A ver, me voy a enterar de esperar y jamás Ah, lo que me recomiende A ver, contra que me saldrá A ver, que tal me va Puede tener hiperrayo o puede tener cascada Vamos a surf A ver, que cascada ya, que rápido A ver, vamos a surf de nuevo Ah, para que cubrirme Vamos con todo, vamos con todo Ahí, intercambiamos, ponemos a Metagross Bueno, cuando tiene surf, no me va a bajar tanto Hacemos Metagross, vamos a Metagross Como ya Metagross está rojito Ahí vamos a dar protección Bueno, ya bajamos uno Y vamos a meter el ataque cargado Se desvendió Vamos para el otro Ya gastamos todos por esto No tenemos a Rhyperio Creo que tiene esto y sismos Usamos Usamos Vamos Rhyperio Vamos Rhyperio Tiene cargado un ataque Como es tranquilo Hacemos así Y listo Y se ganó Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo